Hola amigos de Youtube, este video es una explicación para una dinámica que haré para mi serie de Manuelito, específicamente para el episodio 2 de Extra Lives, ustedes se preguntarán por qué chuchas estoy haciendo una dinámica para el capítulo 2, si ni siquiera he subido el primero, pues verán, ya estoy trabajando en el primer cap, y cuando lo termine grabaré el segundo, y aquí es donde entra la dinámica, lo único que necesito es que en Extra Lives, creen a un personaje, puede ser su personaje o cualquier random, y que suban un video etiquetándome con su diseño de su personaje, y lo pondré en mi serie como integrantes de la secta Insana, que será una secta de mi serie. De fondo estarán viendo los integrantes actuales de la secta, el Insano, es el líder. A continuación les mostraré un video de como necesito el video XD, los quiero mucho gracias por todo el apoyo a Dios. Hola hijos de su mamá, imagínense que este pinche gordo es su personaje, pues machuquenle en todas las partes del cuerpo pa' saber que chucha le pusieron, si tienen dudas comenten adiós. Aaaaaaah.